¿Qué sensaciones le quedan después de esta reunión que se dio? Usted dice que fue informativa. Sí, es una reunión informativa más que todo. Reunimos a nuestros miembros, a nuestra membresía, a los capitanes de los clubes y a los técnicos para informarles todos los pasos que FIFA, junto con la Federación Palamaña de Fútbol y el Ministerio Público, están trabajando, porque han venido trabajando desde hace rato para atacar el mal este de la maña de partidos. Yo creo que se está especulando mucho, mucho más de lo que es la en realidad. Palamaña está catalogada por FIFA, por FIFA casualmente, como un país donde se está trabajando y combatiendo este tipo de apuestas. Hay que entender que esto no tiene nada que ver con las casas de apuestas locales. Estas son las casas de apuestas internacionales que están involucradas en este tipo de cosas y nosotros estamos por atacar este rubro y se está haciendo de la manera correcta. Yo sé que de pronto puede haber un poquito de impaciencia, porque para los técnicos yo creo que es importante el día a día, porque el técnico vive del resultado del día a día y puede ser que se sienta afectado en un momento u otro. Pero de una forma ordenada y efectiva a jugadores se han estado separando. Lo que pasa es que no ha sido de dominio público, pero se ha estado haciendo casualmente y creo que vendrán más sanciones y esas sanciones vendrán bajando, pero no van a ser de dominio público. Pero es un proceso continuo y no es que se está haciendo ahora. Se viene haciendo desde hace rato y se viene haciendo continuamente. Y básicamente la reunión era para informarle a la membresía para que alguno no saliera con una declaración, ¿me explico? Sin entender que realmente es lo que se estaba haciendo. Así que al público en general y al público presente desearles y asegurarles que nuestra competencia es una competencia que está siendo sana, que está siendo monitoreada permanentemente para evitar amaños de partidos. Casualmente, junto con la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá con Afutpa, debemos empezar una campaña de integridad prontamente donde vamos a estar visitando a los jugadores, informándoles la importancia. Se estableció hoy con los clubes en la reunión informativa los canales de posibles denuncias futuras, pero para que esto no es que yo voy a salir a denunciar públicamente algo, si tú tienes alguna información, hay un canal y hay sanciones que se están dando y hay resultados y eso se está viendo día a día. Públicamente no se van a dar nombres, eso fue lo que le entendí, o por lo menos de parte de usted, pero ¿ya se separó? ¿Se va a separar algún jugador? Se han separado muchos jugadores. ¿Pero recientemente? Sí, también. Lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué salir a decirlo, FIFA nos lo prohíbe, porque también recuerda que nosotros pasamos eso al Ministerio Público. O sea, yo separo al jugador, paso la información al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que tener una presunción de inocencia. O sea, que yo no puedo salir públicamente, porque si yo salgo públicamente a culpar inmediatamente al jugador, estoy infringiéndole sus derechos constitucionales. Entonces, como no le puedo infringir los derechos constitucionales, él tendrá que afrontar ante el Ministerio Público y yo no soy el que públicamente voy a hacer el escarmiento. Pero de que se están separando, se están separando.